Realizamos una asamblea que fue muy importante, en la que se resolvió convocar un abrazo en el hospital, un abrazo simbólico, por un lado para denunciar todo lo que está pasando dentro del hospital y por el otro lado para hacer fuerte el reclamo de mayor presupuesto, exigiendo una vez más que la salud pública sea jerarquizada a la hora de diseñar políticas en la provincia. Que lo que sucedió el miércoles 23 con el corte, luego una caída del techo, sumado a todos los problemas que venimos teniendo, que esto no suceda más, en este momento está en manos de la gobernadora. Convocamos a todo el equipo de salud, pero también convocamos a participar en este abrazo, que va a ser a las 10 de la mañana, a toda la comunidad, a todos los pacientes, a los familiares, a la ciudadanía, para que nos acompañe y se escuche con fuerza este reclamo. Recordemos, ¿cómo es la situación acá en el hospital? Bien mencionabas, cortes de luz, caídas de cielos rasos. Sí, situaciones que todas tienen que ver con la falta de inversión, la falta de presupuesto, que no empezó con este gobierno, viene desde hace mucho tiempo, pero como lo venimos diciendo repetidamente, la salud pública no puede esperar más, no puede seguir esperando que se jerarquice la salud. Hoy la salud no es una prioridad, no lo ha sido en los últimos años, y estas son las consecuencias, que corran riesgo de vida a los pacientes, los trabajadores y trabajadoras del hospital, y nosotros no podemos trabajar más en estas condiciones. Además, no es el único hospital que está en este estado, en el hospital de niños están sin aire acondicionado, incluso en los consultorios externos. Hospital Rossi también cayó parte del techo. Sí, como bien decís, esto se dio en un contexto en la que la enorme cantidad de hospitales de la provincia y también los centros de salud, que también están muy afectados, vienen sufriendo situaciones de catástrofe. La verdad es que venimos, por suerte, sin víctimas fatales, pero a veces nos da la sensación de que se espera que haya víctimas fatales para tomar decisiones políticas importantes, y esto no tiene que ser así. Sí, recordemos que no hace mucho tiempo en este país murieron dos docentes en una escuela por una explosión. Bueno, esto va a suceder en los hospitales si no se toman las medidas. Entendemos que hay que tomar las medidas a tiempo, por eso vamos a salir a la calle, vamos a hacer una retención de tareas a partir de las 10 de la mañana, y vamos a estar junto a los pacientes, a los familiares reclamando. ¿Cuál es la respuesta de los vecinos, de los pacientes ante estas medidas? Y obviamente también ante el estado de los nosocomios. Bueno, nosotros nos sorprendió gratamente todo el apoyo que sentimos de toda la comunidad, la ciudadanía, la gente sabe que es muy importante este hospital para la región y que hay que cuidarlo, así que estamos muy agradecidos por toda la solidaridad que hemos sentido estos días y a la prensa por darle dimensión a un problema que es muy grave, es muy sensible y que muchas veces pasa desapercibido. ¿Ustedes han tenido algún tipo de comunicación con gente del gobierno, o gente encargada de estos temas? Sí, por supuesto. Hemos tenido reuniones con autoridades del hospital, autoridades del ministerio, en donde hemos planteado, además de pedir informes con precisión de cuáles son los problemas, hemos pedido que se tomen las medidas a corto plazo. Así que bueno, el reclamo está hecho, ahora hay que esperar que se tomen las medidas, algunas ya se están tomando, pero es fundamental que los mayores niveles de la política tomen nota y destinen más presupuesto. Con el presupuesto que nos han dado para este año no se va a resolver el problema de fondo, necesitamos que se revise esa decisión. Lo mencionabas con la anterioridad, ¿ustedes temen que se esté esperando tal vez una muerte o algo tal vez no tan grave como para que se tomen medidas? Sí, no tenemos ninguna duda de que si no se toman medidas, vamos a lamentar situaciones peores de las que vivimos y quizás víctimas fatales. Y hay responsabilidades, hay niveles de responsabilidades. Por eso decimos que la provincia tiene que tomar las medidas. No puede esperar que haya una catástrofe, que ya fue una catástrofe lo que vivimos, pero me refiero a que haya víctimas fatales que lamentar, pacientes o familiares o trabajadores del hospital que llorar para que se tomen decisiones.